Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Yo soy Gela y en este vídeo tengo una invitada súper especial que nos va a contar su historia de cómo logró llegar a Estados Unidos como au pair durante la pandemia. Este año ha sido la verdad muy difícil, yo sé, para muchas personas que querían venir a Estados Unidos y cumplir su sueño de ser au pairs y viajar por Estados Unidos. Ha sido bastante complicado para todos, incluso para las personas que ya somos au pairs aquí en Estados Unidos. Entonces hoy quiero presentarles a Marianelli, ella es de México y ahorita está viviendo en Carolina del Norte. Hola Gela, ¿cómo estás? Estoy muy contenta de compartir mi historia con todos ustedes. Cuéntanos, ¿hace cuánto estás aquí en Estados Unidos? Llegué hace dos meses. Oh, es súper bonito. Un poco más. ¿Y cómo empezó todo? ¿Por qué quisiste ser au pair? Primero, antes de empezar la universidad en México, yo me quería venir de au pair, pero me dieron una beca en la escuela, entonces mi papá me dijo como de no, o sea, toma la beca, empiece a estudiar y ya después vemos, o sea, sí te vas, pero terminando tu carrera o lo que sea. Entonces, no, no me vine de au pair, empecé la universidad y todo, y entonces ya este año pasado me vine a un campamento de Estados Unidos como staff, como kitchen staff, y la verdad es que me encantó porque solo me vine el verano y me encantó porque conocí a muchísima gente, o sea, no solo extranjeros, también, o sea, de México, y me hice súper amiga de ellos. Entonces fue como qué padre que nos tuvimos que conocer en otro país, pero en México seguimos como la relación y todo. Entonces la verdad es que la experiencia me encantó, practiqué mi inglés muchísimo y todo, y dije, ay no, o sea, lo de ser au pair lo tengo que hacer, porque es neta algo que quiero desde hace mucho y pues lo tengo que hacer. Entonces empecé a investigar de agencias y todo, y ya, o sea, le dije a mis papás, papás, me quiero ir de au pair, quiero pausar mi carrera, porque pues puedo y no tengo prisa de terminarme, nada de no sé qué, y ellos me apoyaron mucho desde el principio, la verdad, entonces ya, decidí la agencia con la que me iba a venir, hice todo el proceso. ¿Con qué agencia estás? Ah, con, en México, con au pair México, y aquí mi sponsor es euro pair, y entonces, o sea, mi principal motivo para venir era mejorar mi inglés y hacerme más independiente, porque es algo que no solía ser independiente, entonces ahorita es como que algo que neta quiero trabajar. Pero tú empezaste tu proceso antes de que supiéramos de la pandemia, ¿cierto? O sea, como que todo... En noviembre del año pasado, sí, o sea, absolutamente nada de la pandemia todavía, ni nada. ¿Y tú alcanzaste a encontrar familia antes como de que cerraran todo? Solo me entrevistaron dos familias antes de que empezara lo de la pandemia, la primera fue como de, era del Paso, Texas, entonces me dijeron, la verdad, si es lo que quieres es mejorar tu inglés, pues aquí no lo vas a lograr porque todo el mundo habla español, y yo dije, pues sí, ¿no? Entonces como que descarté a esa familia, y después me contacta esta familia de Carolina del Norte, y ellos me mandaron su carta, su family letter, y la verdad es que me encantó, para empezar porque ellos mencionaban que eran católicos, yo soy católica, y eso me gustó, dije, o sea, qué padre que compartamos las mismas creencias, y después decía que tenían tres niños, y eso me dio un poquito de miedo porque dije, o sea, van a ser tres responsabilidades muy grandes, que tenía que saber manejar muy bien, y pues me especificaban ahí todas las responsabilidades de la óper, pero también mencionaban que lo que querían era conocer otra cultura, ¿no? O sea, no era solo como necesitamos una nanny, o sea, no, era como queremos conocer otra cultura, para nosotros es muy importante que nuestros hijos aprendan sobre otras culturas, nos gustaría que hablar español un poquito, no sé qué, entonces me encantó esa familia. ¿Qué edades tienen tus niños? Tienen ocho, diez y tres. O ya están más bien grandesitos. Y van a la escuela, entonces prácticamente tengo mucho tiempo libre. Qué bueno. Haz de cuenta, yo conozco a la familia en enero, pasa febrero, seguimos en contacto, pero ellos me dijeron, la verdad es que estamos entrevistando a más niñas, espéranos, ¿no? Y yo dije, ajá, ok, súper bien. Y yo también tenía la esperanza de entrevistar a tener meetings con más familias. Pero la verdad es que no pasó, solo tenía esas dos opciones de familia. Creo que la pandemia empezó en marzo. Sí. Y en marzo empieza la, todavía cuando, cuando era todavía como de, vamos a estar cinco días encerrados o algo así, ahí me, yo les escribí, les dije, oigan, ¿cómo están? No sé qué y así. Y me dice, hola María, me dicen, hola María, ¿cómo estás? No sé qué. Sí, hemos pensado mucho en ti y creemos que eres la mejor opción para nuestra familia y pues nos gustaría ser match, no sé qué. Y yo súper contenta de que, ah, porque para esto yo ya estaba ansiosa, o sea, a mí ya murgía venirme. Claro. Por lo de la universidad y todo. ¿Cuándo era tu fecha inicial de venirte? Yo me iba, tenía planeado venirme inicialmente en abril. Ok. Ya hacemos match. En, a, a principios de marzo, pon tú. Y ya a mitad de marzo ya estaba lo de la pandemia cañón, en las noticias en todo el mundo y así. Entonces yo les, ellos me escribieron, los dos son doctores, escribieron de que, oye, pues con la pandemia va a estar difícil, pero nosotros vamos a seguir haciendo todo lo posible para que tu proceso siga, siga avanzando. Y no tengas ningún problema. Y aparte, en ese momento, como que todo mundo pensábamos, ay, o sea, dos meses de encierro y ya. O sea, algo así, súper. Ya pasa y pues todo cerrado, consulados cerrados, todo. Entonces yo ya tenía todo prácticamente para hacer mi cita en el consulado. Ya, o sea, ya había pasado. Obviamente yo ya sabía que no me iba a ir hasta junio. En junio, obviamente yo dije, no, pues ya fue. O sea, ni han abierto el consulado ni nada. Tú decías la agencia, ¿te dijeron algo de la agencia? Ah, la agencia, para ser franca, o sea, niñas que me están viendo ahorita, no se vayan con cualquier agencia. investiguen más agencias, por favor, pregunten consejos de otras ofertas, por favor, no lo hagan. Yo lo hice y fue horrible. La agencia en México será recomendada, o sea, no te ponen atención. Tienes que rogarles prácticamente para que te suban a la plataforma, para que hagan todo, o sea, feo. Entonces, este, pero la agencia aquí, ya cuando tuve contacto con ella, bien, o sea, la de aquí, bien, pero la de México, mal. Entonces yo estaba así, o sea, investigando por mi cuenta qué iba a pasar, porque la agencia no me daba señales de nada. Y el chiste es que por fin logro que me contacte la agencia con la chava de visas. Y ya, y me da toda la asesoría, me la manda por correo. Yo ya había tramitado visas, entonces ya sabía todo. Y ya hice todo mi papeleo y así. Me dan una visa, hace cuenta, yo me iba a ir en junio, y me dan la visa para el 6 de agosto. Mierda, o sea, que te dieron la cita para la visa para el 6 de agosto, ¿sí? Ajá, para ir al consulado. Ok. Esperando que ya estuviera abierto. Exacto, sí. Y dije, bueno, pues vamos a tener esperanzas, ¿no? En ese lapso, a mitad, me llega la... Un tío me manda una noticia y dice que Trump canceló muchas visas. Las visas, sí. Yo de no, o sea, es neta, o sea, ya fue. Pero ahí decía, solo habrá unas excepciones para agricultores y óperes, ¿no? Algo así. Entonces yo seguí esperanzada, o sea, yo no movía el dedo del renglón, yo me quería venir ya. Pasan como dos semanas y ahora sí ya leo en lo de las visas que J1 también canceladas. Sí. Y dije, no, no, o sea, no es para mí ser ópera, o sea, ya vale. Y yo sentía feo porque todos mis ahorros los había invertido en la agencia, pues para mí irme, ¿no? Y mis papás igual me ayudaron muchísimo y así. Y dije, qué feo que tanto sacrificio. Ponto que me, o sea, me pudiera venir el próximo año, pero tal vez ya los planes cambian y ya no, no sé, pensé muchas cosas. Entonces pasa, y yo súper triste, de verdad, súper decepcionada, les escribo a mis host friends y les dije, oigan, la verdad estoy súper decepcionada y súper triste, porque ya tenía mis planes, este, ser ópera y ahorita ya no, o sea, estoy como en un limbo y pues no sé qué hacer, estoy muy triste, bla, 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 y no sé qué. Y el día que me contestan, me escribe, todo el contacto fue con la mamá y me escribe, María, ya sabemos, estamos también muy decepcionados y muy tristes, pero ¿qué crees? Que investigué que si uno de los host parents está involucrado en el tema de la pandemia del COVID, este, puede haber una excepción, pero todavía no estaba como estipulado, solo habían como dicho que se podía hacer. Sí. Y yo dije, ay, ojalá sí, o sea, pero también dije como de, no, obviamente no va a pasar, ¿no? A ver, ah, porque la agencia ya me había escrito de que tienes que cancelar tu cita para la visa, hasta para el próximo año, para que ya te den, o sea, porque ahorita están canceladas las visas, y yo dije como de, ok, y no lo hice, no la cancelé. Cuando ya se iba a acercar el día de la visa, le escribo a la chava esta de las visas, y le digo, oye, no me has dicho absolutamente nada de qué hacer con mi cita, y ya va a ser mi cita, o sea, no sé si arriesgarme a que no me la den, o mejor la cancelo y pues ya esté el otro año. Y así, o sea, la tipa súper quitada de la pena me manda un mensaje y dice, a ver, si entras en estas categorías, todavía puedes ir a la visa, ¿no? Y decía de, óperes que vayan a cuidar a niños con necesidades especiales, otras cosas que no entendía, y óperes que vayan a cuidar niños de papás doctores que estén involucrados en el tema de la pandemia. Y dije, obviamente entro en ese rango, o sea, y le dije, y me enojé mucho, y sí hablé con la agencia y les dije, oigan, ¿cómo algo tan importante? O sea, que yo estoy en ese rango. No me lo habían hecho saber ustedes, que son con los que... O sea, si tú no le dices nada, como que pierdes la oportunidad, digamos. Exactamente, exactamente. Entonces, en ese momento le escribo a mi host mom, y le digo, ya en una semana tengo la cita de la visa, ya está abierto el consulado. ¿Me puedes mandar, porfa, la carta que especifique que ustedes trabajan en el hospital y son doctores y no sé qué? Y decía así de que los nombres de los papás son doctores y necesitan de la ópera para cuidar a sus niños porque ahorita no pueden ir a la escuela, bla, 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 bla. Así, muy específica la carta. Entonces ya la imprimí y me preparé muchísimo para mi cita en la embajada. Pero, niñas, aquí es donde, neta, o sea, si algo es para ustedes, es para ustedes. O sea, es muy interesante esto. Llegó a la embajada ese día, nerviosísima, porque yo no sabía qué me iban a decir, pero cuando tú ya tienes una visa y vas a la embajada, vas a que te tomen las fotos al CAS, centro de atención al solicitante, pero haz de cuenta, si ya tienes una visa y la quieres renovar, solo te toman las fotos y ya no vas a una entrevista con el consul. Entonces solo me habían dado cita para el CAS. Entonces llego al CAS, me piden mis papeles, bla, bla, bla. Entonces, me formo en la fila, me van a hacer las preguntas. Había como cuatro personas antes que yo. Las cuatro personas pasaron con la tipa que estaba en la ventana y ya y estaban discutiendo de que cómo que cancelaron las citas, cómo que hasta el otro año, no sé qué. Y yo, no, ya fue. Ay, pensaste que no te la iban a dar. Sí, no, no, no. O sea, yo dije, ya fue, ya. O sea, ¿qué hago aquí? Sí, ya me, literal, ya me voy a salir, ¿no? Pero dije, no, vamos a ver qué me dice. Paso con la señorita de la ventanilla y me dice, ah, J1, ¿verdad? Y le dije, ajá. Y dice, a ver, la cita más próxima es el 11 de agosto. Y yo, y ese día era 6 de agosto. Y yo, ¿de este año? Sí, sí, de este año, el 11 de agosto. Y yo, ok. Ok, sí, o sea, dámela, ¿no? Yo no sé, pero me dieron, fui la única de ahí de los que estaban discutiendo que me dieron cita para esa semana. Y me saqué mucho de onda, dije, a ver, ¿cómo es posible? Pero bueno, dije, qué padre, gracias Dios. Fui a la cita de la embajada y yo era la única en la embajada. La única persona en la embajada. Oh, my gosh. Ya, entré con el consul y me dice, J1, ¿verdad? Y yo, sí. Este, ah, vas a hacer oper en inglés todo. Y yo, sí. Y ella me dice, necesito, haz de cuenta, el consul me empezó a decir, necesito una carta. Y ya, me empezó a dar el charo y yo enseguida le di la carta. Lo dejé hablar y le di la carta. Y ella me dijo, oh, los dos son physicians. Y yo, sí. Y dice, ok. Y se tardó años escribiendo, no sé qué. Y yo, ay, por favor. Esa esfera es horrible. Horrible. Y aparte con las visas canceladas, imagínate. Tu visa ha sido aprobada, no sé qué, no sé qué. Y ya me dije todo, ¿no? Y yo, no, ¿sabes? O sea, no, no, no. Yo casi salí llorando de la embajada. Entonces, ahí es cuando me cayó el 20 de que dije, wow. Ahora sí me voy. Sí, o sea, me voy. Y es algo increíble porque cancelaron las visas. ¿Cómo te explicas, no? ¿Cuánto tiempo pasó desde que te dieron la visa hasta que viajaste? El 11 de agosto me la aprobaron. Me llegó como el 20. Oh, claro, tenías que esperar. Yo viajé el 31. Oh, gosh. O sea, todo fue muy rápido. Y igual fue la agencia quien se encargó de hacerte todo el vuelo y eso, ¿cierto? Sí, pero yo tuve que hablar todo con mis host parents. O sea, yo hablaba todo con mis host parents directo. Porque la agencia no más no. O sea, de verdad, yo me enojé muchísimo. Les reclamé. Pero dije, bueno, igual si no hubiera nacido con esa agencia yo no hubiera encontrado esta familia. Entonces también eso lo considero. Pero sí, niñas, o sea, investiguen súper bien su agencia. Muy importante. Todo, por favor, no hagan estas. Y aparte, en Facebook hace como 15 días me escribe una niña y me dice, oye, supe que te fuiste con Opera México, no sé qué. Y yo, sí, sí, ¿qué onda? Y me dice, ¿qué crees? Que a mí me estafaron. Y me quitaron todo mi dinero y no me reembolsaron nada y no sé qué. Entonces eso también, digo, corrí con mucha suerte. Y yo estuve ahí como súper insistente con ellos. Pero sí, investiguen. Sí, muy importante. Y no se dejen llevar, sí, o sea, investiguen de verdad. Qué bueno que tú hayas podido como encontrar esa familia. Y obviamente, ya que se está acabando el año, pues esperamos que las restricciones contra las au pairs, pues, cambien un poco con las elecciones y todo eso. Y pues que ojalá más niñas puedan venir y no tenga que ser solo como con familias de doctores. Muchas gracias, María Anil, por contarnos tu historia. Y esperamos que, en serio, esta historia les sirva a ustedes para seguir motivándolas, perseguir sus sueños y esto es lo que quieren. Te abre totalmente el panorama que tienes del mundo, porque yo creo que si nunca has salido de tu país o si solo has salido de tu país de vacaciones, tienes un panorama, o sea, tienes una parte así de lo que es el mundo. Si sales ya a un ambiente de abroad, como de estudiar, trabajar, ser independiente, de cuidarte tú sola, ahorrar tú sola, administrar tu dinero, todo eso, se te abre totalmente el panorama, aparte de que conoces muchísimas culturas. Solo con conocer a la gente de acá, ves otra cultura, ves otras maneras de pensar, ves otra perspectiva del mundo y eso es padrísimo porque te pones a pensar y dices, oye, qué mente tan cerrada tenía, o sea, ¿cómo era que yo podía vivir con esa mentalidad tan cerrada? Si hay tanto que tengo que aprender todavía, hay tantas cosas, tantas culturas, tantos amigos que todavía no conozco, ya sabes. Entonces, sí, es algo que de verdad va a valer la pena. Bueno, niñas, me gustó mucho compartir mi historia con ustedes. Gracias, Gela, por darme el espacio, porque neta, como que me sirve platicar mi historia, me siento como muy orgullosa de poder compartir y motivarlas a que sigan como, pues echándole ganas, porque miren, aún con Trump cancelando visas, pues aquí estoy. Entonces, de verdad, sea cual sea, aún si no es, su sueño no es venirse de operes y su sueño es hacer otra cosa, o sea, si es para ustedes, eventualmente se va a dar. Y gracias, Gela, me encanta tu canal, te aprecio. Muchas gracias. No, muchas gracias a ti, Marianely, por contarnos tu historia. Esperamos que les haya gustado mucho este video. Si es así, por favor, no olviden darme un like. Por acá les dejo las redes sociales de Marianely por si quieren ir a verla. No olviden suscribirse y nos vemos en un próximo video. Chau. Chau.